Y vio los borillos que estamos afuera Papi, mira, venimos hoy con un videito Que es una broma, no es nada de juego Es una broma que estaba saliendo del trabajo Me enviaron un audio Por inbox de Facebook Y cuando lo escuché Yo dije, coño Subo a enviar a varias personas Y un panita mío Se dio la gita del siglo, papi Chequense esto, cabrón Mira, mi amor ¿Vas a seguir pichándome o...? ¿O fue que tu mujer se dio cuenta? Para no sirve, cabrón De nada, ahora te lo digo Me divorcias Llego a donde tú estás Y hago que te divorcias, cabrón Porque voy a llevar un hijo de hostivo Y voy a decir que es tuyo, mamabicho ¡Ahh!